¿Y qué día? Dios nos trató bien, un sol espléndido y bueno, paró el viento frío de ayer para festejar el día. Así que la gente está congregada acá en Pueblo Odén, va a recorrer los estales, la plaza, conversando con los vecinos, con los amigos. Forma parte de un lindo festejo, eso no era encontrarse, forma parte de un lindo festejo. Aparte siempre la fiesta de la sociedad nativista de Matagos con todos sus colegas de la zona y comparten después un buen asado y unos buenos chorizos. Fiesta criolla y canto y música, es una tradición en Pueblo Odén. Estamos contentos de que la gente hoy pase un día bien, un domingo para pasarla bien. Y se va afirmando como un destino, hay mucha gente que está viviendo en chacras, que está viniendo a la zona. Cada día hay más, hay nuevos proyectos que en estos 4 o 5 años se han ido consolidando. Para vivir en paz, ¿no? Para no armar la luz, vivir tranquilos. Y forma parte de la manera de vivir acá y de los valores de este pueblo. Yo soy muy optimista con lo que está pasando en la zona y a partir de que se arregle la ruta que ya está licitada y adjudicada a dos empresas. Yo ayer estuve hablando con el director nacional de Vialidad. Hay dos empresas que están adjudicadas, una agarra a la mitad hacia la Valleja y la otra hacia la Ruta 9. Y cada una se hace cargo de ensanchar los puentes. No es solo la ruta, sino ensanchar los puentes. Esa es una obra del Ministerio que la Intendencia le cedió al Ministerio de la Ruta 12, que era lógico que fuera del Ministerio. Se hizo el primer tramo, que es de la Intervalenia de la Ruta 9, y ahora se licitó y ya se adjudicó a dos empresas. No me acuerdo cuáles son, pero ayer me confirmó Siganda de que efectivamente están por empezar a trabajar. Eso de la zona le va a venir bien. No me acuerdo cuáles son, pero ayer me confirmó que la idea es 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 que la idea